Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un videoblog Ya veis que esto se ve bastante mejor que antes La cam es bastante buena la verdad Tenéis ahí el unboxing en el canal por si alguno queréis una cam baratita y que... Que funciona bastante bien, se ve bastante bien Con lo que bueno, aquí tenemos 7 unboxings en un solo vídeo La verdad que ha sido, bueno, ayer me fui a una tienda de segunda mano y encontré bastantes cosillas Y bueno, también tengo cosillas que compré en otros días O sea, lo he juntado todo en un solo vídeo para que no sean 7 vídeos distintos Y bueno, empezamos yo creo que por lo más importante de todo Bueno, me voy a levantar porque si no, no veréis Y es esto que veis aquí, mi nueva silla Fijaros, uuuh Uy, que se me va la... Bueno, como veis, la silla es nueva Es de estas de oficina, no es muy carilla ni muy barata tampoco Es una cosa intermedia pero, uuuh, está bastante... Es bastante cómoda, la verdad, me gusta mucho Y... y bueno, estoy bastante a gusto aquí, ¿no? La segunda es... bueno, vamos a empezar con lo... un poco... Lo que está fuera de relación de los videojuegos, ¿no? Ah no, son 8 unboxings 8... Sí, 8 unboxings, no 7 Aquí La segunda es... Para el ratón Mira La alfombrilla para el ratón Que es, bueno, de estas de... de gaming Se pegan... ¿Ves? Se pegan así a la... A la... a la mesa Y la verdad que está bastante bien He jugado un poquito con... con ella Y la verdad que... que está... está bien Ocupa bastante lugar pero... Pero está bastante bien Eh... lo siento si miro para hacia ahí Que... que tengo la televisión allá Vale Eh... estas dos cosas están un poco fuera de... De lo que son los videojuegos Aunque tienen que ver también, ¿no? Pero... pero bueno, están un poco fuera de lo que son los videojuegos Empezamos con... con juegos y demás Primera compra Que... lo jugué en su día pero no lo tengo Tum 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 PlayStation 2 El... Devil May Cry 3 Special Edition Tachan Ya veis aquí Eh... me costó... este... 4 euros me parece En el game estaba a 15 euros Y... fui a la tienda de segunda mano y a 4 euros estaba Ya sabéis Y justo había entrado ese día con lo que... Son gangas que te encuentras en el momento Aquí vamos a tener otro juego Que... que muchos recordaréis Yo lo tengo repetido porque lo tengo en otra plataforma O sea... no... no lo tengo en esta Pero bueno, tengo dos veces el juego Y además son dos ediciones diferentes Con lo que... que me alegro mucho, ¿no? Lo encontré a 2 euros Y mira... también... PlayStation 2 Tum 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 Metal Gear Solid 2 Como veis Gran Juego O sea... Me encanta el juego O sea... simplemente Y... y bueno Tengo en Xbox En la antigua Xbox En... En otra edición diferente Con lo que... bueno Me viene muy bien Por dos euros, tío Luego... otro Que traeré Let's Play al canal En directo Eh... Venga... Vamos a enseñarlo Oh, Playstation 3 Bueno, deciros que este juego lo tengo Lo jugué en Xbox Y tengo su DLC en Play 3 Pero no tengo el juego original en Play 3 Red Dead Redemption El juego, el original Gran juego, o sea, se lo recomiendo a todos Y bueno, desde aquí Le llamo la atención a Tony de Trucoteca Que lo juegue, ¿vale? Yo lo traeré en directo al canal Otro juego que lo tenía en mente Y no me acordaba de este juego O sea, cuando salió valía 60€ Y dije, ostras, es demasiado caro, ¿no? Para comprarlo Entonces voy a esperar que baje Y se me olvidó, se quedó ahí y se me olvidó Y bueno, os traigo la edición especial de este juego Prototype 2 El 1 me gustó bastante Y bueno, aquí tenemos el 2 El número 2 Bueno, si abrimos, pues Ya sabéis, todos los juegos traen su libretita Aquí Y el juego Y tengo muchas ganas de este juego Porque el 1 Aunque gráficamente no era muy sobrado Pero bueno, era... No sé No me gustaba, ¿no? Y por último Vamos a... Lo tengo aquí en una bolsita Este es más grande A ver Uy, no lo habéis visto, ¿no? Vale, vale, vale Bien, bien Lo tengo en una bolsita Y es que... No es un juego Pero tiene que ver con los videojuegos Vamos a ver Aquí lo tengo Y esto lo tengo también en casa Pero en otra edición diferente Con lo que... Bueno Para coleccionarla, pues... A ver Chon, 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 chon Chon, chon ¿Alguien le suena ya? ¿Qué puede ser? Chon, 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 chon Sí La Play 1 La PS One La pequeñita Que tenía muchísimas ganas Desde que salió Eh... Bueno, ya salió ya hace mucho Pero... Tenía muchísimas ganas de comprarla Eh... La PS One Ya veis aquí Bueno Para meter el disco Para los que no sabíais cómo era Yo tengo la... La antigua La que es... La tocha La grande Y... Y bueno Tenía ganas de tener la pequeñita Desde que salió Y mira Ahora tengo la pequeña Incluso... Fijaros Todo que traía Bueno, ya habéis visto el precio Todavía estaba puesto el precio Mira 12 euros Y... Y traía todo El cargador Todo El mando Mira Mando analógico también Mira, veis Analógico Trae por aquí A ver si puedo sacarlo Ahí Memory card ¿Veis? ¿De cuántos megas? Ah, no pone aquí los megas Pero bueno Sería de... De 8... No, de 8 megas Era de la Play 2 Sacaron, ¿no? No sé No sé cuántos megas sería Pero bueno Aquí tenemos el unboxing La verdad Muy contento Con todas las compras Que he hecho Eh... Ya veis que Bueno Todos son... Eh... Barat... No, bueno Baratitos A ver 12 euros son 12 euros Pero... Coño Una... PS One, tío Pues no sé Y no estuve a punto De hacer otra compra Pero bueno Es que yo creo que Consideraba que era demasiado caro Y era el Tomb Raider El primer Tomb Raider Lo jugué Pero no lo tenía El primer Tomb Raider Con lo que Estaba 9 euros Estaba bastante bien, eh Este era de segunda mano Obviamente Pero... Pero estaba bastante bien Pero 9 euros Me parecía demasiado Pero estuve muy tentado De comprarlo Muy tentado Pero bueno Eh... Estos son los unboxing Para los que... Bueno Algunos conocéis los juegos Otros no conocéis Ya sabéis que yo traigo Un poco de todo Me gusta colegionar de todo Tanto consolas Como juegos Como de diferentes épocas De... Bueno Y yo... Yo nací casi Me crié con Con esto todo, ¿no? La Super NES Con la Dreamcast Con la Play 1 Con la Nintendo 64 Y... Bueno Me trae muchísimos recuerdos Todas estas consolas Y estos juegos Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Más unboxing No creo que pueda traer En un solo vídeo Y bueno Si os ha gustado Un like En favoritos Y compartir el vídeo Os agradeceré muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!